Mierda Hola, muy buenas Ana Botella, a la sazón, alcaldesa de Madrid por designación divina se ha venido arriba y nada relaxing ni tomando café en la Plaza Mayor ni siquiera junto a Plaza Toros Vendas que es donde habitualmente se ubica el circo mundial se ha venido arriba y en referencia a las movilizaciones las protestas de Gamonal ha dicho que ella condena los atentados de Burgos no perdamos los papeles, que estamos perdiendo los papeles y precisamente lo que no quiere el gobierno es que se pierdan los papeles o que simplemente la gente, los vecinos salgan a protestar y que el ejemplo de Gamonal se extienda con el resto de la geografía patria y la gente, los ciudadanos se den cuenta de que verdaderamente tienen ellos el poder y la capacidad de decisión en contra de algunas decisiones valga la redundancia que van en contra de sus propios intereses para beneficiar tan solo a unos pocos y a sus aledaños así que a la señora Ana Botella habría que decirle dos cosas bueno, habría que decirle muchas más una buena y otra malas pero por lo menos dos cosas una de ellas es que no hay que opinar de todo es más, es muchísimo mejor si no opina de nada y en segundo lugar también habría que decirle que no son atentados es un, estamos hasta los cojones de que se nos tome el pelo y más para beneficiar solamente a unos pocos y el estar gobernando no significa que a uno le den carta blanca para hacer lo que le dé la gana, por decirlo de una manera fina durante cuatro años bien, esto es todo lo que tenía que decir pero antes vamos a hablar con un alcalde con un alcalde de una localidad pequeña que tiene una iniciativa muy interesante hola, muy buenas ¿qué es lo que se le ha ocurrido a usted? ¿cuál es esa iniciativa que tiene usted como alcalde de una localidad? pues yo, que soy alcalde de una localidad muy pequeña de 800 habitantes y quiero instar a los vecinos a que salgan a protestar contra una decisión mía de hacer un parking subterráneo de 1200 plazas que el pueblo ni lo necesita ni nada además le he adjudicado la obra a una oferta muy cara porque usted se puede imaginar por qué claro, no le voy a dar pero se lo puede imaginar que es una golfada pero hombre, ¿y cómo ha hecho usted eso? pues la costumbre ya uno se mete, se mete y no sabe parar o sea que usted le pide a la gente que salga a protestar contra usted mismo pues sí señor, que salgan a la calle y protesten y eso ahora sí, que si tienen que quemar mobiliario urbano que no lo hagan por favor que al final voy a tener que reponerlo y lo mismo apaño también el concurso y se lo doy a la presa de mi cuñado que se dedica a eso y ya la molía otra vez, otra golfada bueno, pues nada, muchísimas gracias a mí ya no me queda nada más que despedirme pero para despedirme quisiera decir adiós y antes voy a dejar un fandango muy mal cantado porque yo canto bastante mal pero tengo mucha cara, todo hay que decirlo dedicado a la señora Ana Botella con todo mi cariño voy a leer la letra porque si no se me va a olvidar porque tengo una memoria de pez un fandango que dice así criticar y hay gente que se dedica y en la vida criticaba si se miraran pa' dentro se tendrían que y callar para tapar su defecto olé se me va a olvidar No, no, no.